Un que extraño, voy a ver mi canal de Youtube. Oh, por, Dios. Hola a todos, primero que nada quiero agradecerles a todos los que me hicieron llegar a superar los 100 suscriptores, si no fuera por ustedes no estaría aquí, la segunda cosa que les quiero decir es que voy a empezar a trabajar en un nuevo locuendo, no se cuando lo saque pero lo voy a hacer, y la tercera cosa es que los quiero invitar a visitar mi página web, se llama alejoarlobo1es.tl, les dejaré el link en la descripción, bueno hasta aquí ya que se despide Arlobo1, chao.